Amigos de Lucha Libre del Arte de Gotch, nuevamente estamos en el domicilio de el señor Román Zacarías, mejor recordado como Sangre Fría o como el Hermano Muerte. El día de hoy venimos a visitarlo para darle contestación a los comentarios que ustedes hicieron en la entrevista anterior. Señor Román, ¿cómo está? Pues aquí seguimos sufriendo un poquito con nuestros males de las caderas, pero estamos todavía, estamos vivos aún todavía. Lo vemos mejor. Muchas gracias. Bueno, pues como le había comentado, le voy a leer los comentarios que la gente hizo de su entrevista. Y empezamos. Adelante, estamos para servirle a todo el público. Aquí quien, bueno, en su nombre pone Más que mucha lucha, al parecer es un canal donde se dedican a hacer reportajes también. Dice, señor Román Zacarías, un saludo muy afectuoso de Más que mucha lucha. Se le admira y respeta, hoy portando esa máscara que combina a sus dos emblemáticos personajes que le inmortalizaron. Bueno, de eso, esta es la máscara exactamente que estamos portando ahorita. La hicimos por dos razones. Una, para escenificar los dos personajes de sangre fría y de los hermanos muerte. Y por el motivo de que yo usaba la de sangre fría y querían una foto, y luego querían con el hermano muerte. Y yo tenía que estarme cambiando máscara y todo eso. Para darle gusto al público, siempre mejor hicimos este tipo. Una fusión, una buena combinación. Una combinación y yo creo que ahí estamos, ¿no? Bueno, dice quien como nombre tiene en su canal GGG, bueno, Triple G. Dice, recuerdazo, en los setentas, con su pareja Chicano Power, señorón. Creo fue el ascharro su verdugo, pero muy recio. Viví en una cerrada de La Pensil, la calle que sale de la Torre de Pemex. Una bendición al profe, sangre fría. Bueno, sí, efectivamente yo viví cerca de donde dice esta persona, a unos diez minutos quizás. Adelanté un poco para adelante de esa calle donde dice la Torre de Pemex. Está un parque que es el José María Morelos y Pavón. Yo vivía exactamente ahí como a la Cuatro Caís, que es la mera colonia Pensil. Ahí en el lago San Pedro viví, en el lago Nes, en el lago Atitlán, en el lago Chapultepec. Ahí me pasé la mayor parte de mi vida desde los dos años hasta 50 años más. O sea que efectivamente vivió usted ahí en La Pensil. Ahí me aditó. Frank Hernández nos dice otro gran trabajo. Amigo mío, gracias por traernos estas grandes leyendas de lo que fue la verdadera lucha libre. Gracias, Frank. Bueno, de eso, de la verdadera lucha libre, para todos ustedes, amigos. Con toda la frente muy en alto, yo fui un luchador profesional con todas las palabras. Nada más, no soy más que eso. Un luchador profesional, como todos los demás compañeros de esa época, que nos entregamos al 100% o quizás al 1000%. Por eso estamos como estamos, estamos todos amolados de los huesos. Yo estoy muy mal de las dos caderas, no tengo cartílagos y cinco discos herniados. Eso nos dejó la lucha libre, porque era lucha de verdad. Entonces, sí, en realidad, pues yo fui un luchador profesional. Nada más, no soy leyenda, no soy nada. Simplemente un luchador profesional, amigo de todos ustedes. Roger P.C. nos dice, Híjoles, aleguas una persona recia, como las que eran antes. Aún recuerdo esas revistas viejitas donde lo veía allá en mi infancia. Un abrazo para el señor. Bueno, pues muchas gracias por todo eso que nos dice de alguna manera en algunas revistas. Eso, de un luchador recio, bueno, pues en esa época todos éramos luchadores recio. Teníamos que tener apariencia y parecer un luchador. Entonces, gracias por tu comentario, amigo. Alcón Cruz dice, Gracias por este trabajo al arte de Gottsch. Sangre fría, luchador rudo de una calidad excelsa. Sigue con esta estupenda serie de entrevistas. Ahora que don Román Zacarías habló de la lechuza, Gori Casanova, me vienen a la mente atletas de las arenas de la periferia de los años 60 y 70, como Conde Azul, Flashman, El Delfín, El Gitano, Cienfuegos, Gaona, etc. Ojalá pudieran dar testimonio de sus carreras. Suerte, nos dice el Alcón Cruz. No, pues mira, mi amigo Alcón Cruz, dijiste nombres de unos luchadores, grandes luchadores como Gaona, como Alechuza, como Gori Casanova, Dick Angelo, Redman. En ese tiempo ya estaba floreciendo el matemático. Entonces, desde esa temporada. Claro que sí, siempre todos dimos a más del 100, ¿no? Es verdad, puro luchador, hecho y derecho. Eduardo Julio nos dice, como siempre, excelentes entrevistas a estos luchadores que en la mayoría de todos los... me quiero imaginar que quiso poner en la memoria, en la memoria de todos los aficionados formaron parte de nuestra infancia. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias por el comentario, amigo. Bueno, obviamente todos tuvimos una niñez, una juventud, y como a mí me tocó ver todavía joven al Mascado de Plata del Santo, a un rayo de Jalisco que desgraciadamente, bueno, pues, nos acaba de abandonar. Pero gente que, para mí, unas verdaderas leyendas. Unas verdaderas leyendas. Todos tuvimos una infancia en la cual veíamos un luchador y para nosotros eran nuestros ídolos, y no existía más para nosotros que ver a un luchador de esa talla. El Gavilán de Ciudad Nesa nos dice excelente entrevista, un auténtico reconocimiento a estas figuras de nuestra lucha libre. Gracias por regalarnos estas joyas. Muchas gracias, el Gavilán de Ciudad Nesa. Ah, de Nesa, mi buen amigo Gavilán. Bueno, pues, de Nesa, yo en otra época, no como sangre vía, pero en mis inicios, yo luché mucho en la Nesa, después fuimos parte de los hermanos muertes, luchamos bastante allí en la Nesa, que bueno, que bueno que tengas ese gusto por la lucha libre. Alfonso Martínez, que es un seguidor continuo de la página, nos dice, ¿dónde puedo comprar la máscara del hermano muerte? Bueno, ahorita, amigo, gracias por el comentario. Ahorita hay una parte donde la puedes conseguir, que es Dinastía Hermanos Muerte Tienda. Te puedes dirigir a Carlos FH, si es posible, después te mando el teléfono, y ahí puedes adquirir la original de los hermanos muertes. Ellos son sus distribuidores, ¿verdad? Sí, eso, ahorita, en este momento. Saúl Rodríguez nos dice, la máscara del hermano muerte está chida, dice. Ah, está chida. Pues si a ti te gustó, pues a mí también. Mira, yo soy el hermano muerte uno, el hermano muerte primero, pero no se van a engañar ni a un aficionado ni a nadie. Yo fui la segunda versión. Los originales fue José Velázquez Tito y José Silva el Jarocho. Fueron los hermanos muertes. A mí, yo ya estaba en la lucha, me gustó mucho ese equipo, una máscara muy original, que es la de este lado. ¿De este lado? ¿Muerte? Eso es exactamente. Mira, además, qué chulada, man. Y yo, me gustó mucho esa máscara desde que empecé en la lucha libre. Y mira, ¿quién iba a decir que yo la iba a aportar? Y que iba yo a estar de luchador de los hermanos muertes, el cual me siento muy orgulloso. Y bueno, hicimos un buen papel ahí. Garrita Juan Juan dice, buen video. Gracias. Ah, Garrita Juan Juan. Así dice. Pues muchas gracias. Acá sacan buenos videos, porque, como dice, no, no te puedes meter en ningún problema, pero no creo que también que sea malo, de lucha libre del arte de goz. Bueno, pues sí, la verdad, sí sacan muy buenos videos, buenas entrevistas. ¿Por qué? Porque tienen buen material y son unos profesionales, la persona que está sacando todos esos videos. Bueno, pues mis respetos, porque lo hace con mucho amor. Por supuesto, el buen material son ustedes. Afortunadamente todavía están aquí para poderlo hacer. José Antonio Jacome nos dice, saludos cordiales, arte de goz. Fabulosos videos. Sigan así, impulsando la lucha libre y entrevistando estas leyendas. Saludos a sangre fría y pronto a recuperación. Pues muchas gracias por el deseo de la recuperación. Desgraciadamente lo mío es crónico degenerativo. Aunque yo me opere, pues no hay mucha ganancia. Pero bueno, estamos aquí con la gracia de Dios y siempre estaremos para ustedes el gran público y el gran aficionado de la lucha libre. Así es, gracias José Antonio. Seguiremos con estas entrevistas. Moisés Reina nos dice, ojalá y nos consiguieras una entrevista con grandes luchadores como Perro Aguayo, Sangre Chicana, el faraón AMC1 y el satánico. Bueno, entrevistas con grandes luchadores las hacemos. Desafortunadamente nos mencionas a AMC1 que desafortunadamente ya no, ya está en la arena celestial. Y bueno, algunos otros que no viven precisamente aquí en la Ciudad de México, pero algo, algo podremos hacer. Jorge Díaz nos dice, una de las más bonitas máscaras de la lucha libre mexicana. Bueno, muchas gracias. Si te refieres a la de sangre fría, bueno, en realidad sí, una máscara sencilla que tuvo una gran promoción. Desgraciadamente a mí en Japón me 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 tronaron, vamos a decirlo así, me la llevaron mucho la cadera derecha, en lo cual ya estaba ya estaba el programa de la ruleta de la muerte y lógicamente ya no pude hacerme para atrás, en lo cual, bueno, ahí en ese torneo me lastimaron y pues perdí la máscara, pero sí es una máscara muy bonita, a mí me gusta mucho, como la del otro lado que es de los hermanos de muerte. ¿En qué torneo fue este señor Román? Bueno, ese torneo aquí está en 1975 en la buena en la New Japan Pro Wrestling este fue segundo torneo mundial de lucha libre lógicamente ahí en Japón me tocó la suerte de luchar con lo más grande que existe Inoki Sakabuchi Kobayashi y todos ellos grandes luchadores muy fuertes una lucha de veras respetable en el cual yo me vine completamente mal de mis huesos pero para mí fue un orgullo haber ido a Japón representando a México porque fui el único en ese torneo el único mexicano que estaba ahí con mis máscaras fue también el solo entonces esto me traje un tercer lugar en este torneo este es este es lo que avala este tercer mundial no tengo la la medalla que es una medalla muy buena aunque no me lo crean que es de oro evaluando el tercer lugar de este torneo si me consta ahorita le digo a lo mejor digo algo que no debería decir pero bueno ahorita uno de sus hijos nos comentaba que precisamente estaba en casa de uno de sus nietos en casa de mi nieto Orlando no ni voy a decirles que no bueno andan andan enseñando allá al abuelo y todo eso pero allá está la medalla en otra ocasión que Ocalá se preste la ocasión nos vamos a enseñar la medalla vamos a enseñar algunas fotos de allá de Japón y bueno pues aquí estamos todos maltrechos por por caras como aquí también la lucha libre mexicana es fantástica emocionante pero en Japón es completamente duro Calimán 2168 nos dice órale yo viví en La Pensil por los setentas por Casa Amarilla Casa Amarilla mi hermano hombre ahí cerca de cerca de la lupita de la iglesia de la lupita como no hombre ahí yo viví en el lago Nes y viví en el lago Granoso yo creo que tengas tengas todo que te recuerdes ahí cerca de el lago Jimilpa de Tauleve pero Casa Amarilla caray no no sé si me olvides de este hermano ahí donde estaba también cerca hay una una vecina que se llamaba El Tostón que eran de pura pura gente recia puro barrio mi hermano puro barrio te felicito que bueno yo viví casi toda mi vida ahí en La Pensil y Casa Amarilla muy respetable hermano muy cerca del del parque del Pabón ahí está la iglesia de la lupita muy famosa para nosotros pues que bueno te felicito hermano si necesitas algún dato mío nos contactamos y yo estoy para servir a ti y a todo el aficionado de la lucha libre bueno pues esos son algunos de los comentarios que nos hacen en su entrevista para que vea que efectivamente pues hay hay gente conocedora y hay quien evidentemente lo recuerda con mucho cariño claro que sí que bueno que hay mucha gente que recuerda muchos por revista muchos porque nos vieron yo mando un saludo muy en especial para todos los que hicieron preguntas a todos ustedes amigos a los que vivieron cerca de mí a los que no yo que más les agradezco toda su gentileza les agradezco sus buenos deseos y les agradezco que sigan siendo adicionales a la lucha libre y que puedo decirles que Dios los bendiga pero por siempre bueno estamos a dos días escasos del fallecimiento del rayo de Jalisco usted tuvo una lucha importante precisamente con don don Max Linares donde pierde usted la máscara del hermano muerte él iba precisamente en compañía de Huracán Ramírez de Huracán Ramírez y usted evidentemente pues de su pareja el hermano muerte primero ¿verdad? dos yo era el primero cuéntenos cuéntenos un poquito de pues sí del fallecido rayo de Jalisco primeramente en paz descansen nuestro buen amigo el rayo de Jalisco que Dios los dé en su santa gloria un gran luchador carismático embrujaba con un solo movimiento gran luchador de verdad para mí yo había luchado varias veces con con Max muy buen luchador siempre que nos que nos tocó luchar en esta ocasión fue por por las máscaras ¿verdad? más experiencia verdad el rayo de Jalisco muy querido por todo el público por todo de aquí de Guadalajara de Monterrey de toda la República Mexicana un gran luchador y con compañía de Huracán Ramírez bueno desgraciadamente yo desde desde lo que se vino de Japón yo quedé muy lesionado me volvieron a encontrar la falla pero no tanto eso sino que el rayo de Jalisco mis respetos una verdadera leyenda un quizás un ídolo para mí pero pues ¿qué puedo qué más decir qué más decir del rayo de Jalisco un señorón de la lucha libre como el santo después es el rayo de Jalisco bueno pues el rayo de Jalisco desgraciadamente nos dejó la última la última luminaria pero de los grandes ídolos y leyendas verdaderas leyendas de la lucha libre mi respeto es mi admiración para para ser más linares el año de Jalisco paz descanse bueno y aprovechando que estamos aquí que tenemos la fortuna de estar aquí en su domicilio el día de hoy está uno de sus compañeros de la sultana del norte Jim Cata Jim Cata mi hermano bienvenido Jim Cata pues permíteme tan tiempo bienvenido mi amigo gracias vino desde Monterrey así es a esta entrevista le agradecemos que haya venido gracias es un gran amigo mío amigo de la casa mi hermano te quedas con la lucha libre y el arte del gosh claro si quieres tomarle así está bien usted no se preocupe no se preocupe no está bien pues que vea la gente que si es de Davis para que efectivamente pues la gente pueda constatar que pues que aquí está la aquí está la verdad de la lucha libre muy amigos Dios me los bendiga Jim Cata directamente de allá de la sultana del norte como está muy bien buenas tardes a todos los amigos televidentes y que siguen las redes sociales muy contentos de estar aquí en la ciudad de México y en la casa de mi amigo Sangre Freya bueno había un antecesor de Jim Cata un luchador con el mismo nombre cuéntenos un poquitito si había un primer Jim Cata que era del señor de Villahermosa Tabasco empezó en los 70's y se retira en el 88's y coincidentemente yo en 1987 es cuando debutó y con el paso del tiempo en el 88's me doy cuenta que había Jim Cata que no tenía nada que ver ni con mi diseño ni con mi equipo ni familiar ni nada pero un excelente señor que no hubo ningún problema nunca su personaje es basado también en una película del mismo nombre si la idea surgió porque yo desde niño estuve en el Wushu y al ver una película que sale en 1985 a finales del 85 de Jim Cata era un arte marcialista que combinaba la gimnasia con el karate a mi me gusta el nombre adopto el personaje y en 1987 debuto siempre usé máscara desde un principio mi primer lucha fue fue el único nombre que tuve Jim Cata y siempre desde mi primer lucha fue enmascarado y bueno como como comienza Jim Cata en este deporte bueno este el amor por la lucha nace de niño viendo a pues a todas las figuras del momento y también a la gente que hacía su esfuerzo por ser luchador desde las areñas pequeñas y entonces estando yo en la preparatoria me empiezo a preparar en la lucha y después de dos años y medio de entrenamiento me hago profesional y debuto como hace rato lo acabo de mencionar el 14 de septiembre del 87 y donde su debut mi debut se hizo en la plaza de toros cadereita en una segunda lucha era fuego latino y un servidor para el jorobado y explosivo 84 saliendo avante en mi debut ganando esa lucha Jim Cata dura poco dentro del deporte 7 años nos mencionaba si profesionalmente hablando yo debuto como lo mencioné en el 87 y me retiro en 1994 me retiro porque yo deseaba terminar mis estudios porque el tiempo que le dediqué a la lucha libre era estudiante y entonces al recibirme entonces yo parto y digo bueno no puedo seguir en la lucha o sigo alguna profesión o me dedico a la lucha libre entonces tomo la decisión de dejar la lucha libre para dedicarme a mi profesión que actualmente hago ¿de alguna manera se arrepiente de haber abandonado la lucha libre? en parte sí en parte sí porque mi carrera o mi trayectoria fue muy rápida sin embargo llegué a lugares estelares muy rápido en el norte de la república y estaba en un muy buen punto pero tuve que tomar la decisión y sí me arrepiento el 50% porque creo que pude haber llegado a ser una figura a nivel nacional y sin embargo también siento que pues de ahorita es de lo que yo vivo de mi profesión entonces por eso tengo sentimientos encontrados pero también manifiesto que el amor por la lucha libre lo tengo guardado y la prueba es así que tengo más de 25 años de retirado y le doy el respeto a la lucha libre como cuando fui niño y ahora que soy un adulto y que tengo una profesión sigo queriendo y respetando la lucha libre cuéntanos un poquito lo que fue su carrera bueno mi carrera estuvo llena de muchas satisfacciones yo no tengo un mal recuerdo ni tengo una mala lucha ni tengo un mal sentimiento hacia la lucha libre o hacia algún compañero no yo creo que me fui muy contento de lo que hice me fui muy contento de lo que el tiempo que estuve con la lucha libre y al paso de los años me he hecho de magníficos amigos como aquí presente que estuve hace un momento aquí con nosotros sangre fría que a pesar de que no coincidimos en el tiempo no fuimos compañeros ni rivales sin embargo al paso de estos años hemos hecho una amistad que eso es gracias a la lucha libre y no nada más con él con muchas muchas personalidades de la lucha libre aquí en la ciudad de México tengo grandes amigos que no fuimos vuelvo a repetir no fuimos rivales ni fuimos compañeros pero gracias a la lucha libre son mis amigos hoy en día que lucha sobresaliente recuerdos de su carrera bueno sobresalientes creo que todas son sobresalientes porque tienen un grado de dificultad cada rival y en diferentes arenas pero si tú me preguntas memorables pues fueron las tres veces que aposté mi máscara con rivales locales de la ciudad de Monterrey y creo que esas son memorables porque salí avante porque me retiré con mi máscara puesta nunca perdí mi máscara y estas luchas las recuerdo muy bien en el 88 al año de tener un año profesional destapo en la plaza de todos cadereita al jorobado en 1991 destapo al búfalo negro en la arena José Suleiman y en 1993 en Culiacán Sinaloa destapo al ave negra son trofeos para mí significativos y satisfacciones que me dieron porque tuve el gusto de conocer parte de la República Mexicana nos platicaba de las de las máscaras logradas en el tiempo en el que usted se dedicó a la lucha libre los campeonatos llegaron a su cintura no desafortunadamente no fui campeón de ninguna división sin embargo tuve memorables como te digo encuentros como lo de máscaras sin embargo creo que estuve en el gusto del público y yo pienso que si hubiera estado más tiempo en la lucha libre hubiera podido tener algún campeonato pero desafortunadamente no pude ser campeón cuéntanos un poquito de sus parejas de sus rivales y de los luchadores que bueno coincidieron con usted en el tiempo que usted se dedicó a la lucha bueno sí en grandes rivales tuve a los diluvios negros tuve a un gol chino tuve a blue fish tuve a nuestro desaparecido César Silva un maestro al señor José Torres que en paz descanse también un figurón Super Máquina a Super Máquina exactamente a nuestro amigo y rival desafortunadamente acaba de irse este año a Jungla Negra entonces en la baraja luchística tuve al leñador tuve rivales de una jerarquía importante que pude disfrutar pelear y dar un reconocimiento al público estos fueron mis rivales mis parejas memorables que yo recuerdo pues primero que nada los dragones chinos ellos iban mucho para Monterrey y hacíamos tercia los dos dragones chinos y un servidor los ángeles del espacio que el segundo luego se convirtió en Silver Star también un buen elemento y buen compañero y buen amigo también tuve de pareja el mejor para mi opinión y mi corazón a mi amigo Kung Fu que en paz descanse él también estuvo mucho tiempo en Monterrey en las campañas allá y tuve el gusto de luchar muchas veces con él con parte de mi inspiración y un gran amigo con Kung Fu ahora sí que vamos la crema innata de la Sultana del Norte así es y bueno hoy es usted un buen aportador de muchos recuerdos y muchas cuestiones en la lucha libre es usted un buen coleccionista bueno este quien lo iba a decir que siendo un niño este pues fui un niño cuidadoso porque como todo niño que nos gusta la lucha libre yo almacenaba algunas revistas algunos póster algunos muñecos algunas máscaras tengo desafortunadamente no puedo mostrar aquí porque no no lo atraje tengo una máscara que tengo mucho cariño y que lo sabe mi amigo sangre fría tengo una máscara que compré cuando yo tenía siete años en la coliseo de Guadalajara de sangre fría y la conservo con mucho cariño como algunas otras más máscaras en aquellos años de niño y al paso de los años al serme yo profesional pues tuve la fortuna de intercambiar mis máscaras con otras máscaras de otros compañeros y yo me pude hacer de muchas máscaras muy importantes que ahora conservo con mucho cariño y que bueno igual no sé si lo quiera mencionar igual no vamos el cariño por la lucha libre continúa porque tiene usted algunos planes con respecto a la lucha libre si fíjate que para los amigos de las redes sociales tenemos un proyecto ahí que queremos hacer que en este año si Dios lo permite podamos llevarlo a cabo precisamente por el cariño y amor que le tenemos a la lucha libre queremos hacer algo en Monterrey la gente todavía no lo sabe más que mis compañeros en Monterrey vamos a poner un museo de lucha libre en diciembre y parte de lo que yo conservo con mucho cariño como vuelvo a repetir al paso de los años de siendo niño y luego de adulto y siguiendo todavía buscando piezas vamos a poner un museo en Monterrey en diciembre el lugar todavía no lo tenemos ya tenemos lo más importante que es los acervos y el local está próximo a definir dónde va a ser pero sí nos va a faltar paredes y espacio para lo que tengo en mi casa que es la casa de la afición de todo lo que conservo porque me va a faltar espacio y lo que tratamos es de que en un futuro este va a ser un museo permanente no va a ser un museo que sea provisional vamos a hacer un museo que esté todo el tiempo posible para que la gente no nada más de Nuevo León sino de cualquier estado de la República Mexicana pueda ir a disfrutar ese museo y lo más importante es que ese museo no se le va a cobrar a la gente es un que la gente vaya a disfrutar culturalmente hablando un museo de lucha libre sí o cualquier turista que llegue allá a Monterrey ¿no? ese es correcto este obviamente a la gente por medio de las redes sociales vamos a darles un mes y medio antes de poner el museo una probadita por las redes de lo que va a estar exhibido en ese museo para que la gente sepa a lo que va a ir y estoy muy seguro que se va a complacer de lo que vamos a tener exhibido porque son cosas es material muy importante al paso de los años de la lucha libre bueno tenemos la fortuna de tener seguidores de Hueso Colorado de este deporte hablando de redes sociales ¿por qué no nos da sus redes sociales? precisamente donde usted hace buenos aportes precisamente de nuestra lucha libre y como no a la gente trato de compartir lo que tengo que disfrute como yo lo disfruto lo que guardo con mucho cariño porque para eso es para que se enseñe a la gente lo que uno tiene y lo disfrute y mi página de Facebook así nada más es Jim Cata usted pone en el Facebook Jim Cata y le salen las imágenes o lo que yo aporto a la lucha libre o parte de la colección que se tiene y cuando usted guste entrar a la página nada más accesa y pone Jim Cata y entra inmediatamente a lo que he subido en las redes o la información que tengamos para que lo disfruten y hay material muy bonito pero falta mucho material más muy valioso muy valioso así es bueno pues algo más que nos quiera añadir no pues nada más decirles a la afición que a toda la afición luchística que la lucha libre es un deporte muy bonito es un deporte me atrevo a decir que es en lo que es en nuestro país es el segundo deporte más visto después del fútbol y el fútbol es un deporte de nosotros pero más es la lucha libre porque es un deporte de la familia es un deporte que llena la gente puede ir a la lucha libre y disfrutar una función sin que moleste a otra persona jamás van a ver ustedes en una arena de lucha libre que hay una riña entre aficionados eso es muy extraño entonces quiero a la afición mencionarles que sigan yendo a las funciones de lucha libre la lucha libre evolucionado no voy a tocar el tema de la evolución de la lucha libre lo que queremos los que estamos retirados es que la lucha libre siga y ahora que se declaró patrimonio cultural la lucha libre va a volver a resplandecer como siempre lo ha tenido hemos tenido baches en la vida como cualquier humano ha tenido baches en la vida igual en nuestro deporte pero nuestro deporte va a existir siempre siempre va a existir la lucha libre entonces pues un saludo a la afición y la verdad que Dios los bendiga y para aquellos aficionados que tuvieron la fortuna de verlo para aquellos aficionados que lo recuerdan bueno pues a la gente que a la gente que me hizo el favor de algún día regalarme una ovación o regalarme un abrazo o también si recriminaron alguna actitud de mi persona no les me queda más que decirles darles un fuerte abrazo y gracias por permitirme que vayan ido a ver una función donde yo participaba y lo más importante que hayan salido satisfecho con el rendimiento de mi persona que creo que siempre los luchadores siempre nos entregamos al 100% a nuestro trabajo pero lo más importante es que siempre vamos a tratar de a la gente darle lo que se merece y nosotros los luchadores debemos de ser las personas más humildes porque a quien nos debemos es al aficionado es el que nos da de comer y el tiempo que yo me dediqué mis 7 años de profesional yo le doy gracias a Cristo y a esa gente que iba a las funciones donde yo participaba porque gracias a esa gente yo pude haber terminado una carrera universitaria gracias a esa gente fue el cuando yo era estudiante ellos me dieron para yo poderme recibir y ser un profesionista entonces no me queda más que darles un fuerte abrazo a la gente que me vio y que me dedicó su tiempo para ir a una función de lucha libre muchas gracias seguimos en contacto con Jim Cata y sus buenos planes que tienen para lo futuro dentro de la lucha libre gracias y un saludo a todos y que Dios los bendiga